Hace varios días me llegó este paquete de Ulala Kids, yo lo compré, pero no sé si estoy segura, me mandaron este de regalo. Yo recuerdo haber comprado estos moñitos pequeñitos, ya se los quiero poner a la Katy. Y un babero, este yo no lo encargué, pero me lo mandaron gratis, así que muchas gracias. Están muy bonitos, todavía no abro este, lo quiero abrir aquí con ustedes, pero me encantó el moño. Ay, no están hermosos estos, en la página se ven bonitos, pero en persona están mucho más, y los quiero para hacerle dos colitas a la Katy. Entonces sí, ay, qué bonitos. Ay, muchas gracias Ulala Kids por mandarnos uno gratis, así que vayan a comprar. En la parte de abajito les voy a dejar los links por si les interesa. Me gusta porque sus colores son neutrales, y pues esta es una compañía pequeña que apenas comienza ante una colega aquí youtuber, entonces pues hay que apoyarnos. Así que, vamos a ver qué tal. Desde cuándo ya había querido uno de estos, pero no había comprado. Entonces dije, bueno, vi que ya los tiene, los sacó apenas y es hermoso, véanlo. ¡Oh! Es para Katy. Y tiene tamaños, así que a ver si... Me gustó porque dice en español, tiene unos en inglés, y he visto muchos aquí en Target y todo eso en inglés, pero este que dice que rico en español me fascinó. Así que, ay, miren. Este sí aún está un poquito grande para ella, pero se va a ver súper bonito con una colita, y este ya cuando tenga ya más cabellito y esté más grande, cuando tenga más o menos la edad de Liam. Pero miren qué bonitos. Aquí les voy a hacer rápido el review. El material está súper bueno, o sea, no es duro, es manejable, lo cual está bien. Trae aquí para cambiarle de tamaño, ya sea aquí, donde tú quieras, todo depende del tamaño de tu bebé, qué tan grande o pequeño esté. Y pues los moñitos los voy a sacar, a ver, espérenme. Ay, qué bonitos. La calidad está muy buena. Es una tela suavecita. Y desde cuándo ya había buscado, yo no vi que eran así, pero desde cuándo había buscado unos así más, más ligeritos. Porque hay otros que tienen así como piquitos, pero para ellas a veces les jala el cabello. Entonces, está muy bien. A ver, sí, mañana la peino con dos colitas y se los pongo. ¡Ay, están hermosos! A ver, este otro. La tela está bien suavecita. Y es un color muy, muy bonito. Hoy de igual manera es así. Es este broche que no jala tanto el cabello porque sí he tenido dificultades con los otros. También, miren, me llegó otro paquete solamente que no me había sentido, la verdad, como con la emoción de ánimos, más que nada. Es este otro paquete que me lo mandó una chica que se especializa a hacer todo esto. Miren qué bonitos están. Me mandó una tarjetita de agradecimiento. Este es su Instagram y su Facebook. Por si quieren ir a hacerle un pedido, pedir precios para una fiesta y decorar, esto es hermoso. Lo malo que pues ya pasaron los cumpleaños de mis pequeños, bueno, de Katy, que es de quién podría ponerlos. Estos llegaron en buen estado, es lo que ella me preguntaba. Miren qué bonitas. Y qué paciencia de hacerlo, amigos, porque yo soy fatal para todo esto. No sé en dónde ponerlos, como que quiero ponernos en el cuarto. Sí, porque en la sala no. Quiero que la sala sea más neutral. Este creo que viene, o no sé si maltratado. O no, oh, son dos, son dos. Miren qué bonitas. Aquí vienen otras. Ajá, o ponerlo como de fondo para mis videos. Vean qué hermosos. Ya después les mostraré este. Dónde es que las pongo y cómo es que quedan. Así que los quiero volver a meter en su lugar. Para que no se maltraten. Así que si les interesa, vayan a ver su trabajo en Instagram. Miren, este es su Instagram. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Pero si no, busquenla como Elizabeth S-P-Designs. Y también en Facebook como Elizabeth's Paper Design. Muchas gracias, amiga, por mandarme esto. Y pues, amigas, vayamos a apoyarlas. De verdad que para una fiesta esto se ve hermoso. Cuando pones estas flores y luego Happy Birthday, como el que yo le puse a Liam, se va a ver hermosísimo. Espero aún tenerlas para el cumpleaños de Kathy y mostrarles cómo. O para mi cumpleaños. Así que, muchas gracias, amiga. Y pues, bueno, voy a seguir aquí juntando. Solamente quería mostrarles esto rapidito. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, mis pequeños aquí andan jugando. Uno en la bici. Hace rato lo saqué al patio allá afuera que jugaron un rato por donde están los carros. Y pues la pequeñita aquí anda toda greñuda en su carrito. La ando paseando. Hazte la anda, mi amor, para que la pasee otra vez. Aquí andan los dos. Una pequeña. Aquí le doy sus vueltitas. Es que está también frío para sacarlos mucho tiempo allá afuera. ¿Allá afuera? Sí. Ahí va, Kathy, hasta un lado. Oh, sorry. Está bien, papi. ¡Eso es muy bueno en la puerta! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de este lado ando limpiando, depurando un poco, sacando cosas que ya no voy a utilizar. De por sí siento yo que tengo poquito maquillaje. Porque he visto chicas que tienen demasiado amigas. Me doy cuenta que de todo lo que tengo no uso un 10%. Tengo muchas sombras. Y ustedes saben que yo no suelo ponerme sombras últimamente. Pero las quiero dejar por si algún día quiero hacer un look así. Aparte de que ya perdí la práctica al maquillarme de que pues no lo hago constantemente. Y pues sí, miren, aquí tengo algunos labiales, cremas, estas gotas para los ojos que me dieron en el hospital hace tiempo. Donas para el cabello. Algunas brochas rotas, miren. Y pues de todo, un poquito. De este otro lado tengo brochas. Quiero tirar algunas que ya no utilizo en realidad. Porque nada más se desordenan y luego no encuentro las que de verdad uso. Entonces sí, también estaba editando hace rato. No he andado haciendo de todo, pero ya ando súper contenta. Traigo un ojo maquillado, medio maquillado. Porque me puse pestañas postizas. Hice un truco que vi de una chica y me funcionó. Ay, perdón, esto. Y me funcionó, pero pues no me maquillé el otro lado. Ay, me voy, espérenme, me voy a desmaquillar. Ay, quítate. Ay, yo creo que ya un poco. Ay, que sí se nota un poquito. ¿Se acuerdan que les había dicho que me sentía así súper desganada, sin humor, un poco deprimida? Y pues, da la casualidad. Bueno, obviamente se me juntaron varias cosas. No sé si ya les había mencionado. Tengo un reguero, amigos, aquí por mis hijos. La cama está hecha, bueno, arreglada. Pero mis hijos ahí dejan muchas cosas. Han pasado muchas cosas que les platiqué en otro video. Aparte, no sé si les dije, tengo algunos problemas con mi network. No puedo hablar de eso, pero hay mucho dinero de por medio. Dinero mío. Entonces, pues, no, no puedo hablar todavía hasta que se solucione. Espero que haya una solución, más que nada. Y si no, pues bueno. ¿Qué les iba a contar? Oh, estoy súper contenta porque van a decir, Mariana, estás loca. Yo no quiero que me pase eso. Pero estoy arreglando ya, ya me bajó mi menstruación desde hace mucho, mucho tiempo. Y es que el problema de todo eso, que a pesar que me estoy cuidando para no conceder, para no tener hijos, siempre existe esa duda. Yo creo que así el día que yo me opere para ya no tener hijos va a existir esa duda porque no es 100% confiable. Y yo soy un poquito traumada. La otra vez me fui a bañar. Sergio tenía la nena. Y me hice una prueba porque estaba yo así como con la duda. Sentí algunos síntomas de embarazo. A veces como que es mental, amigos. Y pues tampoco quiero ser tanto así. Me hice una prueba de embarazo. Y ahí la dejé. Me metí a bañar. Después creo que Sergio fue al baño rápido. No sé qué me fue a decir. Y ya cuando salió dije, uy, se dio cuenta. Y ya cuando regresé yo para el cuarto, me dijo, ¿qué? ¿Cómo salió la prueba? Y yo, ¿cuál prueba? Vi que te hiciste una prueba, dice. Y yo, ay, pero es que ya me conoce que soy bien espantada. Entonces sí, es que ahora sí, amigos. Es hermoso tener hijos, pero se me ha hecho un poco complicado. Yo les he contado muy poquitas cosas malas. No malas, pero así como que difíciles que se me han hecho. Pero hay muchas, muchas más. Tampoco les puedo contar todo porque las voy a espantar, amigos. Voy a espantar a las personitas que nomás tienen un hijo o que no tienen hijos. Entonces mejor, mejor me lo guardo. Y pues estoy súper contenta porque ya más o menos voy a poder ver qué días voy a tener mi menstruación. No sé ni cómo explicarlo, pero me siento feliz por eso. Voy a tener como que un control, por así decirlo. No tanto así, pero ustedes me entienden. Aún sigo amamantando a Katy. Ella sigue tomando pecho. Tal vez ha de ser porque está comenzando a comer un poquito más. No lo sé. Así que, pero yo estoy feliz. Y hace unos días, no sé si les conté o no, tenía cólicos, amigos. Pues cólicos, a mí me daban cólicos mucho antes de tener hijos. Me dejan de dar cólicos cuando utilizo anticonceptivos hormonales. Pero pues no, no me agradan mucho los anticonceptivos hormonales. Entonces, porque yo sé que mucha gente dice que no son normales. De hecho, espero mi hermana no se enoje por esto, pero mi hermana no sufre de cólicos nunca. Ella no sabe que son dolores de cólicos más que las contracciones del parto que tuvo. Pero, wow, qué bendecida es ella. Pero a mí sí me dan, sí me dan cólicos desde... No enseguida que me empezó a... que empecé a arreglar, pero un poquito después. Diría yo como a los 14. O sea, a los 14 años ya me empecé a quejar de cólicos. Mi primera menstruación creo que fue a los 12 años y me espanté muy feo. Aunque ya sabía, pero yo no quería que eso me pasara. Yo tenía pesadillas con que me llegara la menstruación y me daba pena. No sé, no sé, no sé, no sé. Fue una experiencia. A ver si un día les hago el story time de cuando... La primera vez que me llegó aquí mi menstruación. Y no se me espanten, chicas. Espero que no haya chicos aquí para no traumarlos con eso. Pero sí, ya. Yo estoy súper contenta por eso. Yo sé que muchas han de decir, yo quisiera que no me llegara. Pero no, amigos. Es que, o sea, al no tener menstruación no tenía un control de ver si estoy embarazada o no. Obviamente les digo yo todas mis precauciones y me estoy cuidando. Pero no, siempre existe ese como... Creo que a eso se debía que me sentía tan mal, amigos. Obviamente muchas cosas que han pasado en este mes. Más estos problemas que yo tengo. Espero contarles porque quiero dejarles un consejo de todo eso y que a ustedes no les pase. Pero todavía no puedo hablar. Sí puedo hablar de eso, pero no me quiero meter en problemas. Que me vayan hasta bloquear ese network y nunca me paguen lo que me deben. Así que mejor calladita, me veo más bonita. Y ya, una vez que se resuelva por completo, les platico bien. A ver, hay alguien ya que me está buscando por interés. Por interés, no más. Pero bueno, amigos, feliz sábado por ahí. Me siento tan feliz por esto porque ya me llego a mi menstruación. Y darme cuenta que era por eso que me sentía... Que me pegó tan duro. Obviamente tantas muertes que han pasado, tantas tragedias, duele. Pero yo decía, ¿por qué me siento tanto así? Obviamente les contaba lo de esta chica judicita. Pues sí, 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 sí nos dejó una gran enseñanza. Sí nos dejó como que... Desafortunadamente, ¿verdad? Como que uno ve su situación y dice, debo cuidarme, debo estar al pendiente de mi salud. Amigas, siempre estén al pendiente. Revísense sus pechos, el cáncer de seno. Creo que es de los cáncer más agresivos. Así que siempre revísense. Si notas algo, vea en el hospital. Si no... Voy a bajar un poquito la cámara. Si no... No te... Si te dan un diagnóstico y tú sientes que no es el correcto, busca una tercera, cuarta, quinta opinión. Pero no te quedes con la duda. Uno sabe cuando nuestro cuerpo está mal. Y pues, en el caso de judicita, yo sé que ella tiene siete hijos. Tenía siete hijos, perdón. Todavía como que pienso que no sé si estuviera aquí. Y sé lo difícil que es. Uno siempre de mamá te pones al último. Dices, esto puede esperar, esto puede esperar. Cuando se trata de tus hijos, haces todo para poder llevarlos al hospital. Bueno, en mi caso, yo que no trabajo, pues obviamente cualquier cosa corra al hospital. Y pues, así no pudiera... Yo le diría a Sergio, ¿sabes qué? No ves a trabajar, lleva a los niños así y así. Pero pues su caso de ella fue muy diferente. Era una mami soltera de siete hijos que tenía que trabajar, me imagino. Amigas, siempre también hay que ponernos a nosotros. Así como le damos... Sí, mi amor. Así como le damos importancia a la salud de nuestros hijos. También hay que quedarnos a nosotros. Porque pues nuestros pequeños dependen de nosotros. A mí me da lo terriblemente como madre. Porque yo soy madre y yo creo que es el mayor miedo de toda mamá. Algún día faltarle a nuestros pequeños. Porque tú sabes que nadie, nadie los va a tratar como tú. Obviamente, o sea, si algún día, yo no sé, Dios no lo quiera. Yo llego a faltarles a mis hijos. Sé que tienen a su papá. Pero yo no sé que obviamente a lo mejor él va a rehacer su vida o va a buscar a alguien que se los cuide. Pero ese alguien tal vez no les va a tener la misma paciencia, el mismo amor. Porque pues sí, los niños nos sacan de nuestras casillas o hacen enojar. Pero pues nuestro amor gana a no, este, como que supera ese límite, más que nada, de no maltratarlos o así. Es un amor natural, que se nota naturalmente. No me quiero imaginar que no, 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 la verdad que... No, no, no me imagino el sufrimiento de ella al estar pensando que algún día me voy a ir. Bueno, todos algún día nos vamos a ir, lo tengo en claro eso. Bueno, platicaba yo bien con Sergio cuando me enteré. Y pues sí sentí súper feo, me dieron ganas de llorar. Pero yo soy una persona un poquito fría, amigos, sinceramente. Frívola, por así decirlo. No fría, sino que no me pongo a llorar así por cualquier cosa. Soy un poco rara, tengo un corazoncito de hielo. Pero eso sí, cuando me enteré, sentí horrible, la sentí así como... Y dije, wow, no, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? No, que no esté pasando esto. Yo estaba en el carro, Sergio y los demás chicos estaban ahí adentro en el restaurante. Pero pues como que se me llenaron mis ojos de lágrimas. Y sentí que me quedé con ese nudo en la garganta por el hecho de que me pongo en sus zapatos. Y digo, yo soy mami, yo no quiero faltarle a mis hijos. Y ella misma lo decía, que ella no se quería ir. Y no me imagino el dolor que ha de haber estado pasando. Y todo lo que ella aguantó por sus pequeños. Porque amigos, las que no sean mamis, créanme, uno hace, uno aguanta lo que sea por los hijos. Yo me he enfermado de una simple gripa. Y estoy que no puedo, pero me levanto por mis hijos. También a otras chicas que me han preguntado, Mariana, ¿cómo le hiciste con Liam cuando te embarazaste de Katy? Esos síntomas de mi embarazo eran fatales, amigos. Yo sé que hay dolores más fuertes. Pero me sentía con uno, uno por ciento de energía en mi cuerpo. Tenía unos ascos terribles. Bajé de peso de no comer absolutamente nada en los primeros tres meses de mi embarazo. Más que pura manzana verde. O creo que sí, nada más manzana verde, mango, cosas agrias. Bajé de peso que mi obstetra se espantó. Me dijo, oye, ¿qué está pasando? Me está preocupando que estés bajando de peso. Siendo que deberás estar subiendo. Pues yo no sé cómo le hacía. Que me levantaba y le hacía de comer a mi niño. Y me volvía a acostar. Y ahí lo dejaba comiendo. Ahí mientras yo lo estaba viendo. Aquel apartamento era... Tenía la estructura diferente. Podía estar en la sala y yo viéndolo en la cocina. Y este... Pero uno saca fuerzas. Es por eso que... Yo sabía que ella no estaba mintiendo con su enfermedad. Mucha gente la calumnió de eso. Y no me quiero imaginar cómo está la conciencia de esa gente. Yo sabía porque uno saca las fuerzas de donde no las hay. De donde no las hay, uno las saca. Y pues... Y pues qué feo, la verdad. Pero pues bueno, ya no quiero hablar más de ese tema. Porque aún como que se siente feo. Uno siente feo como mamá. Como ser humano. Como persona. Como hermana. Como hija. Es algo horrible. Así que amigos, vayan a todas las personitas que quieran. Y que puedan. Vayan a apoyarla. Me parece que su hijo Kevin, que es el mayor. Abrió una cuenta de Paypal para que le puedan donar. Me parece que el GoFundMe les quita un por ciento. Y pues si pueden ayudar con 50 centavos. 20 pesitos mexicanos. Un dólar. Cinco dólares. Lo que te sobre. A esos niños les va a caer de mucha ayuda. Así que si gustan apoyar amigos. Vayan a su canal de él. Yo no les voy a dejar aquí ningún link. Ni nada. Porque no quiero que se vayan a malinterpretar. Y así han habido tantas cosas. Yo, ustedes saben. Yo lo poco que hablé de ella. Les dije. Vayan a su canal. Apóyenla. Pero jamás puse alguna imagen de ella. Para lucrar. Porque yo sé que eso causa morbo. Para lucrar con su imagen. No jamás. Y bueno. Ya no quiero hablar tanto de eso amigos. Quiero hablarles más de felicidad. Y pues ya me siento mejor. Mejor de humor. Creo que también eran. Era hormonal todo esto que tenías. Por eso que me sentía más mal. Y pues les digo. Los experimentos que he tenido. Así que. Pero bueno. Ahora sí que. Estamos vivos amigos. Tenemos salud. Y pues. Hay que echar para adelante. Hay que cuidarnos. Hay que cuidar de nuestros hijos. Hay que cuidar de nuestra salud. Pero sí. Vuelvo y les repito. Por favor. Mami. Así no seas mami. Cuídense. Revísense sus pechos. Busquen videos de cómo hacerlo. Hay videos que te explican. Yo lo he estado haciendo. A pesar de que estoy amamantando. Yo lo he estado haciendo. Váyanse a revisar. Para hacer su papá Nicolau. El tiempo que. No sé cada cuánto tiempo hice. Me recuerdo que hace tiempo. Cuando fui. Antes de embarazarme de Katy. Por ser joven. Yo creo que es cada tres años. Pero si es posible. Tuve cada año. De hecho. Yo creo que voy a ir. Ya Katy tiene un año. Yo creo que. Una vez que se resuelva. Esto del seguro. Que me tiene amigos. Me tiene frustrada. Sinceramente. Aquí les platico. La realidad. O sea. Les digo. Es que son tantas cosas. Que me han tenido. Así se me han juntado. Muchas cosas. Yo sé que son cosas. Con solución. No. No me estoy quejando. Pero pues sí. O sea. Uno pasa por bajas. Y por altas. Y pues hay que. Hay que vivirlo. Hay que afrontarlo. Pero sí. Una vez que se solucionen. Lo del seguro. Que ya me manden mis tarjetas. Y todo eso. Para poder asistir al hospital. Pues voy a hacer también. Una cita para el ginecólogo. Para mí. Gracias a Dios. No siento. No tengo síntomas. De nada. Sino simplemente. Un chequeo. De rutina. Le llaman. Y pues con mis pequeños. También. Les digo. Uno siempre los pone a ellos primero. Pero también. También nosotros amigos. No hay que ser negligentes. Sientes algún dolor. Una molestia. En alguna parte de tu cuerpo. Hay que revisarnos. Hay que revisarnos todo amigos. Nosotras conocemos nuestro cuerpo. Sabemos que tenemos. Y que no tenemos. Que pertenece a nuestro cuerpo. Y que no. Y hay que asistir al hospital. Busca. Quien cuida a tus hijos. Dejen. Dejen de pelear. Si hay amigos. Estos chicos. Aquí. Estos niños. Perdón. Chicos. Niños. Aquí peleándose. Ni me dejan platicar con ustedes. Y yo aquí. Que ya. Me nació. Y hoy le echaré el chisme. Pero bueno. Voy a parar de hablar. Porque tengo que seguir con eso. Quiero limpiar. Cuando llegue Sergio. Voy a hacer unas sincronizadas. Pero bueno. Los dejo. Porque estos pequeños. Anda. Katy. Anda de un humor. Que. Ay Dios mío. Intenté dormirla. No se quiso dormir. Pero bueno. Los dejo. Después la realidad. Es una pequeñita. Muy enojona. Y bien greñuda. No importa cuántas veces la peines. Siempre se vuelve a despeinar. ¿Verdad cosita? ¿Eh? ¿Sergia? ¿Eh? Es una sergita usted. Es una sergita. Es un cloncito de su papá. Es el clon de su papá. Con unos rasgos de mami. ¿Verdad que sí? Todo el mundo me dice que se parece a su papá. Yo quería que se pareciera a mí. Pero sí tiene muchos rasgos míos. De hecho mi familia. Dice que es idéntica a mí. Cuando yo estaba bebé. Y sí. Se parece a mí cuando yo era bebé. Pero pues la gente que conoce a Sergio. Y más en persona. En video. Como que no. No se alcanzan a ver tanto. Los parecidos. Pero. Pero sí. En persona. Sí. Ven a Sergio. Ven a la nena. Todo el mundo me dice. En los restaurantes. Entonces. Es idéntica al papá. Y yo. Pues bueno. Me utilizaron nomás. De horno. Y los dos. Lo bueno amigos. Lo bueno. Le busqué buenos genes a mis hijos. Los dos tienen las pestañas bien chinas. Algo que yo no. Yo las tengo súper lasias. Así. Hacia abajo. Las tengo que ni se me ven. Tengo que enchinármelas. Si las tengo largas. Pero chidas. Lasias. Perdón. Entonces. Ellos no. Y pues. Es algo bueno. Que Katy no va a sufrir. Para enchinárselas. O al menos que quiera. Rizárselas un poquito más. Y lian también las tina. Así. Obviamente. Uno siempre ve a los hijos hermosos. Tal vez. Son los más. Los niños más feitos. De este planeta. Pero yo los veo divinos. Es por eso. Que a mí. Si me dicen. Tus hijos están bien feos. Me da risa. Porque uno los ve hermosos. Se los digo. Porque me han dejado sus comentarios. Pero pues bueno. Ahora sí que. Que para el gusto. Los colores. Tal vez. Ellos tienen unos hijos. Con diferentes características. Y para ellos. Son hermosos. Pero para otra gente. No. Así yo con ellos. Para mí. Sácate eso de la boca. Para mí. Ellos son los niños más bonitos. Del mundo. Bueno. Obviamente. El amor de madre. Verdad. El amor de madre. Pero. Los voy a dejar amigos. Ay no. Dios mío. Ya he platicado mucho. A ver. ¿Qué hago más al rato? Bueno. Después. Despacito mi amor. No. Sigan empujando. Ah no. Este nada más la quito de ahí. Para. Para seguir. Pasándolo. Ok. Vamos pues. Es que me duele mi espalda amigos. Ya tengo un montón de tiempo aquí empujándola. Y aquí los voy a dejar. Ya deja la cámara. Deja la cámara. ¡Ay! Vamos a la cámara.